Esto se va a poner feo Ok, guys, dead hot Oh man, stop Oh man, stop Watch for enemy Nope Oh man, stop Nice one Steady Allah Akbar See that f***ing scoop I missed I missed Clear the area Incoming Directed Oh man, stop Oh man, stop Oh man, stop Oh man, stop Oh man Oh man Oh man Oh man ¡Squish! ¡BOOM! ¡Headshot! ¡BOOM! ¡Headshot! ¡¡¡¡¡¡¡ ¡AH! ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Ah, shit! Aquí vamos de nuevo. TASTE THE RAINBOW, MOTHERFUCKER! Surprise, motherfucker. ¡Mmm! ¡Me cago en la puta! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Me cagó en la puta ¡Suscríbete al canal! 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 No. ¡Fu! 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 ¡Nasty! You did a fine job soldiers! Pero no olvidemos de los hermanos de los hermanos que no regresaron hoy. Ellos eran buenos hombres.